No, no, no Que hubo pues Que hubo pues parceros Bienvenidos a mi canal Mejor dicho, bienvenidos a mi vida Decidí ayer que voy a estar publicando Videos todos los días ¿Por qué haría eso? ¿Estás loco? Pues sí, estoy loco Pero más que eso Yo creo en la constancia En seguir las energías Que te están llegando y pues Por el video que yo publiqué anoche Llegamos a 7 mil likes en como 10 horas, es increíble Yo veo que hay mucha gente que está Diciendo parcero, que entiende de lo que Se trata ser parcero, no se trata De Zack Morris, se trata de nosotros Se trata de sacar Lo máximo de la vida Todos los días, mejorar, aprender Estar inspirado, estar Motivado todos los días Entre nosotros nos apoyamos De eso se trata parceros Entonces únete a los parceros Parchero En verdad ustedes me enseñan cosas Como uno no puede decir Cement como se dice en inglés Porque eso suena muy parecido A un líquido O más Aprendí también que uno no puede decir Que la carretera Se derrumbió Sino La carretera se derrumbó Muchas gracias a ustedes Estoy aquí para ustedes Todos los días Con buena energía Motivándoles todos los días A ser mejor mañana Estoy en Bogotá En el departamento de mi amigo Sam Life Afar El vínculo está en la descripción Es un lugar muy chévere Me encanta ese lugar Entonces basta con estar adentro O sea, la vida es para vivir afuera Estar en la jugada Como le decimos Entonces ahorita nos vemos Chévere, me encanta Porque ¿Qué hubo? Pablo Dime Pablo Escobar ¿Hay Pablo Escobar? Sí, el hijo Yo pensé que se había muerto No, el hijo Ah, ok Ay, bueno Ah Qué bien Ahora estoy en una tienda De ropa usada Me encanta la ropa usada Entonces voy a mirar Lo que puedo comprar por acá ¿Tienen chaquetas? Sí, sí Tienen chaquetas ¿A 10? ¿Cuánto vale esta? ¿10? 10 Eso me va a servir Por mucho tiempo ¿No te da la impresión Que eso es de mujer? Sí, claro Me quedo súper ¿10 mil pesos? Claro que sí Es que me encanta el diseño Pero me queda un poco Un poco apretado, ¿no? También es como todo apretado Me hace sentir muy chica Pero apretado solo es que les gustan a ustedes los hombres Pues... Pero qué buen español ¿Ah, sí? Eso les... ¿Me hago entender? Sí Epa, epa ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cuánto tiempo lleva acá? Dos días No, pero en Latinoamérica Mire, hace a los ojos así como... En Latinoamérica Dos días Se dio todo el Rollystone Estaba viviendo en Tunja Y ahora en Cali Y pues tal vez me mudo a Bogotá ¿Y qué hace un norteamericano acá? Yo hago videos en YouTube Sí, sí ¿Pero es YouTuber? Sí Dime No, no Que me está sacando a mí Para poder llegar ¿Que me van a invitar a almorzar? ¿Qué? No Hace rato está ahí con la cámara almorzando ¿En cuánto me deja esta cosa? En 20 No entiendo cómo esa gente puede estar ahí en la ventana Todos los días sin moverse Increíble, ¿no? Estoy en la oficina de mi amigo Le voy a visitar El trabaja aquí en Chapinero Así que... ¿Qué hubo, papi? ¿Bien o qué? ¿Tú bien? ¿Estás hablando español? Pues estoy blogueando, claro que sí Yo blogueé en inglés Entonces no sé cómo bloguear en español Y puedes visitar Va bien, va bien, va muy bien Life of Art Lo pueden pillar ahí en YouTube No sé por qué hay dos gringos hablando en español No tienen sentido Chao Ya, por los que me han seguido hace mucho tiempo Van a reconocer este apartamento Este es el apartamento de mi mejor amigo David Soy tu amigo A David le da pena la cámara Entonces están todos ahí ¿Qué más? Saluda David, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al bolsar y después vamos a ir a... No sé qué vamos a hacer Yo tampoco Pero por todos los que no saben cómo manejar una moto Les voy a dar una... Tutorial Un tutorial Pero de rápido Para cambiar de cambios Oprime esta cosa Para acelerar Jale esta cosa Para frenar Con esta cosa Subir el cambio Así Y para bajarle Así ¿Qué posibilidades hay de aprender como en dos minutos? Veremos Veremos Entonces la prueba final A ver si David es capaz Salir subiendo esa lomita Entonces eso va a ser... No, de verdad ojalá que puedas Yo quiero que ustedes escuchen la historia mía de otra perspectiva Entonces David ¿Cómo es que nos conocimos? ¿Qué fue lo que... Pues pasó? Estábamos en Tunja Y yo estaba montando Tabla Y llegó este man con su tablita Porque su man se la pasaba recorriendo toda la ciudad en Tabla Él era amigo de otros amigos Y como que nos presentaron ahí Y empezamos a patinar De la nada como que nos volvimos amigos Y le dije El man no hablaba casi español Y yo ahí como Ay David No hablarme en español Yo quiero ir patinar Entonces como que hicimos un viaje juntos Por Colombia Estuvimos viajando así Y ahí fue como que Donde se... La amistad se... Se por favor reviene Soy tu amigo fiel Ahí le voy a dejar con un vínculo Para que lo siga Aquí mi amigo David Es muy rico Compro este edificio ¿Cierto? No sé que lo vivo ahí Ah ok Entonces ya que estoy conduciendo Voy a dejar la cámara con David Igual por si se preguntan Nunca he manejado una moto en mi vida Entonces voy a pedirle la moto prestada a Zach A ver que onda Mira soy un chico rudo Tengo moto Y también tatuado Yo me considero un buen amigo Porque deje que David Manejara la moto Y no tiene nada de experiencia ¿Por qué? No, pero en el último momento Ah ok Ok bueno Entonces pues Pero le fue bien Le fue muy bien Yo me considero un tipo de Pues experto En dar clases de conducción No mentiras Entonces ahora Me encuentro en la 150 de Bogotá Y pues Es un buen lugar Amigo ¿Qué haces? ¿Qué? No No David 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 No 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 Él no sabe cómo manejar Ay güey Acaba de toparme con un parchero mío ¿Qué más parchero? ¿Vieron qué? Bien, bien, bien ¿Me sigas en YouTube? ¿Cierto? Claro, claro Estoy en una oficina No puedo hacer tanto ruido Porque la gente está trabajando Y todo eso Así que no sé precisamente Cómo reaccionar Entonces ahorita voy a reunir con Aleja Para ver si me pueden dar más plata Para que podamos comprar el helicóptero Ahorita nos vemos Por si te quedaste con la duda Les voy a mostrar una cosa Mira, es que Pues Yo llevo mucho tiempo conociendo a David Y lo que pasó es que Hubo un momento en el que Él se sentía muy débil Y Se montó a la moto Y era demasiado chévere Y no sabía lo que hacer Entonces Pues Perdió control Pero él es un buen amigo Y Volvió con la moto Y así fue el video de hoy Les tengo unas noticias Si quieren representar los parcheros Ahorita voy a hacer disponible 50 camisetas que dicen parcheros ahí Escritos Todo chévere Si las quieren Estén pendientes Les voy a hacer saber Apenas que salgan Bueno, así fue el video de hoy Ojalá que te haya gustado Y si no te ha gustado Pues Te prometo que el video mañana Va a ser mejor Entonces Si te ha gustado Te invito a compartirlo Con tus amigos Darle un like ahí abajo Y Suscríbete we puta Adiós Adiós ¡Gracias!